La Dorada celebra un hito trascendental para el desarrollo económico y logístico de nuestro municipio y el de la región con la reactivación de la vía férrea. Gracias a su ubicación privilegiada, La Dorada se ha convertido en un epicentro logístico vital en la estrategia multimodal del centro del país hacia la costa atlántica. La reactivación de la operación férrea refuerza la posición como un modo clave de esta red de transporte, lo que propone es dinamizar la economía local y generar más fuentes de empleo para los doradenses. La Administración Municipal de La Dorada estuvo presente durante esta activación, reafirmando su compromiso de trabajar de manera articulada para capitalizar al máximo estas potencialidades. Y que esta iniciativa no solo sea exitosa, sino que también beneficie de manera significativa a la comunidad. La importancia de La Dorada, Caldas, por su ubicación estratégica, la activación de la vía férrea, nos permite ser un home en logística. La potencialidad que va a tener La Dorada frente al desarrollo a través de la vía férrea, a través del transporte. Llevamos ya en el transcurso de tres años 53 trenes, donde vemos la importancia que tiene La Dorada para este tema multimodal. Estamos trayendo mercancías desde Bogotá, desde Antioquia, desde el eje cafetero, para ser transportada hasta Santa Marta y zona costa. La dinamización del municipio, el desarrollo a través de la vía férrea, a través de la logística, a través de tantas herramientas que simbolizan esa ubicación estratégica, son el pilar del futuro para nosotros como municipio, para nosotros como río, para nosotros como vía férrea.